Tú no me quieres a mí Tú no me quieres a mí Tú no me quieres a mí Dentro de poco no estaré ni en tu recuerdo Era tan grande mi amor Que no podía sospechar Que me estabas engañando, cada día un poco más Qué feliz yo me sentía, y era toda para mí Hoy daría yo la vida, por volver a ser feliz Tú no me quieres a mí, tú no me quieres a mí Quedé destrozando para darle al otro celo Tú no me quieres a mí, tú no me quieres a mí Dentro de poco no estaré en tu recuerdo Tú no me quieres a mí, tú no me quieres a mí Quedé destrozando para darle al otro celo Tú no me quieres a mí, tú no me quieres a mí Dentro de poco no estaré en tu recuerdo Recuerdo tu caricia, y el olor de tu perfume Que hoy solo de recordarlo, mi corazón se consume Que tanto te quería, y era tan grande mi amor Que tenía pensado un mundo, solamente para los dos Tú no me quieres a mí, tú no me quieres a mí Que me estás usando para darle a los groseros Tú no me quieres a mí, tú no me quieres a mí Dentro de poco no estaré ni en tu recuerdo Tú no me quieres a mí, tú no me quieres a mí Que me estás usando para darle a los groseros Tú no me quieres a mí, tú no me quieres a mí Dentro de poco no estaré ni en tu recuerdo Tú no me quieres a mí, tú no me quieres a mí Que me estás usando para darle a los groseros Tú no me quieres a mí, tú no me quieres a mí, dentro de poco no estaré en tu recuerdo Tú no me quieres a mí, tú no me quieres a mí, en el santo para verte los groseros